Hola, hoy sí, adiós, en esta y hola, en esta Hola amigo Rubén, por ahí lo estábamos necesitando ya a rato, fíjese Ahí viene, ahí viene Amigo Rubén, hola Jessica, ya llegó su hermano, mire ve Hola amigo Rubén Y esa amabilidad de traernos tantas pupusitas hasta aquí usted Fíjese que estábamos deseando pupus a nosotros Y decíamos, ¿quién la podría ir a traer? Y habíamos pensado en la Johanna, pero no conocía, fíjese Entonces dijimos, bueno, ¿será que la Johanna va? Pero que después viene a dejarla Rubén, decíamos nosotros, va Pero después nos acordamos de que tal vez la Jessica tenía teléfono de su mamá Y que tal vez usted nos hacía el favor Porque ven que usted es buena onda, va Entonces y cabal, fíjese Y mire quién viene atrás, mire, 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 mire La Johanna, hola amiga Johanna Le agarra la pupusa a Rubén Ay, qué rico, hijo mío Johanna Johanna, le agarra la pupusa a Rubén Rubén, Rubén, usted le agarra la pupusa a ella No hay que venderla Ay, ¿cuándo? Hola, abuelito Pues sí, Rubén, muchas gracias por traernos la pupusita ¿La podemos probar? Sí Sáquela usted Sáquela pupusa vos Sáquela pupusa No le va a dar, eh, Johanna no le va a dar sopita a Rubén Ya que no vino a traer la pupusa De esto usted ¿Se le puede dar a Rubén? ¿La permiso? Rubén, ¿se le antoja una sopita de marisco? No, no creo que desprecie a la Johanna Esa es mala onda Va, qué mala onda va No creo que le desprecie a la Johanna una sopita a Rubén No, 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 nosotros la agarramos Denle sopita a Rubén No, si quiere, si quiere va a creer que no va a creer usted Me regala una a usted ¿De revueltas cuáles son? Esa es una revueltas ¿Esta es mejor con esa? ¿Esta es alguna? ¿Esta es alguna? ¿Aquí? ¿Ahí? Sí Gracias No, ella le va a dar a él No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sopa, eh, sopa, 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 sopa So la Chofi que dice que no come pescado y la Norma, claro que nunca come pescado ¿Ah? Sopa, 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 Nayeli, sopa, sopa, Nayeli, sopes, sopes Que barbaridad, prefieren las cosas grasosas, muchas Ya está, está rápido ¿Te gusta la jaipa? ¿Por qué cree usted? Dígale a usted, ¿por qué cree usted? Dígale a usted Para creer la pregunta que le hace De la jaipa ¿Puede usted la pregunta que le hace? Si le gusta la jaipa ¿Puede usted? Es hombre Y yo no sé si le gusta la jaipa Bueno, bien, usted tiene que saber Porque es mujer, pues ¿Puede usted? Y él es hombre Unaeddha Una cucharadera Una cucharadera Dígale a ti Para que la pruebe No sé Por eso no está caliente mira como le tiene la mano a la joana mucha que barbaridad como le tiene pero que faltó la fotito usted faltó la fotito con el chile vaya de la soplele primero que para que no se queme este soplele soplele ay qué lindo eso y julito como yo no sé qué es eso está picante porque está chiloso que es picante o caliente o caliente muchas gracias no gracias a usted va yohana muchas gracias a él va yohana y hay propinas para que la pena dejar así me diana cuando la propina no y el pistón tiene cuando la propina que si todo se puede quedan con cambio no es pregunta yo no sé más la una decirle a alguien que lleva comida del iber y así de decirle no ah dice que le va a pagar hay rápida alegra rubén mire gracias rubén este la sopita si si este no le gusta a usted la lleva su mami también que le va a servir la chofe más que todo a usted a su primo pues gracias rubén muy amable aquí que más alegra la joana creo yo y usted también no digamos que no esta gente es mala va yohana es que ricos me la sopa usted ah bueno mamá la jéssica porque exhiba y anda porque fue tu suegro en un tiempo no pero podría ser el futuro y yo anda podría ser el futuro presente va sirena sirena no hay como comerse una mariscada en el río no pero así es natural natural porque lleva hay va llevamos camarón lleva pescado cabeza de boca colorada bueno sinceramente mira rico y no creo que no esté rico no bueno si provee un poquito y el rico de camarón bien durito nada que sea estoy hablando el camarón y camarón de río y esto que es el pedazo de pescado de la cabeza que vio y allá de usted se la va o no se la piensa se lavar o se la piensa no se la va a comer y allá de entonces no se la va a comer no a otra cosa a armando de ley ok que raro eso la yeli no me gusta tanto ni la comida se puede comer uno ya porque porque usted un poquito mamá porque usted y que pensó usted pues esta no es de la barra esta es de río la jaiba no es de la barra es de río no sabía pues el cangrejo camarada no sabía que había cangrejo de río pues armando no sabía que había cangrejo de río cuál es la diferencia de jaiba con camarón digo con 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 cangrejo con cangrejo la jaiba es jaiba y el cangrejo el cangrejo ah entonces hay diferencia tía llane échame por ahí un palcito de chilito por favor qué rico tiene el chil tía llane ahí está bien la revuelta también es rica es tan rica la de la revuelta no primero que me gustan primero no está bien está bien hay que alimentarnos bien no sé qué no sé qué que son imitaciones cuál es usted la originales son de frijol con queso no la revuelta vida son las mejores pupusas que hay la original la revuelta la clásica de salvador es la revuelta de ahí las imitaciones la revuelta cabal otro que es culpa que usted sea el otro bando no le gusta ahí quedaron ve ya me voy a comer una yo pues se compre una torta al día que yo voy a comer esta ya y me dejaban esta carne pero yo pensé que es re para ir a de tu comer un gran churraco o sea que usted no puede comer el sol tampoco a este voy por cualquier cosa anda flojo ya también ya amigo yo anda amiga no sabe llegar muchachitos y a usted a usted le gusta esto de marisco verdad dígame cómo está el sabor tan pero tiene un sabor rico pero tiene un sabor rico o sea se le sale en los mocos a uno pero rico nunca había comido tenía siglos de comer una sopa así o sea que la sirena puede cocinar demasiado y llevar a que remita que la actividad mejor o así está buena no me gusta más natural natural o sea que la jaiva natural la prefiere sí natural sin tantos requisitos no es que tengo que preguntar es chile de aquellos que ah de los que trajo un oliv que lo han echado del otro que pica que ellos me trajeron ahhh por eso ahhh es que está de respeto está hablando ¿crees que esta sopa le levanta al muerto? un poquito tomé pero me arde la garganta ahhh que usted no le gusta de picante va no pero está buena sí cree que le hubiera levantado al muerto y le hubiera tomado mhm más o menos la mata le gusta la puta más más o menos creo no y quien le doy mi pupusa para mí al diablo a yo agarrado no ah vaya pues agárrenme la pupusa ahí los camarones que han traído no que yo pues los de arriba creo yo por eso pero de respeto para usted que yo amo la sopa mhm huela le cayó el ojo mhm mhm ahí está yo lo día que el lobo de verdad jajajaja mhm mhm miro hueva eso está salado cámara no sabe sabe cuando está salado uno cuando le cae caca de cárde pájaro de paloma si le gusta la sopita usted Es que está de respeto Y usted ya comió Va que está rica va usted Es que Rubén se fue feliz con esa sopita No, de verdad Yo creo que Rubén nunca había probado Algo tan rico Ellos llevaron para el chile Se le nota que sí Porque imagínese La pepa ahí está enchilada Está rojo pero ahí está Echéndole No aguantan el chile Yo sin tortilla me comé Sin tortilla me comé Para qué tortilla No mucho nada Hola Cuquita Está rica la sopa No pudo comer, está muy picante Después la va a comer Está más rica la pupusa Agarra más saborcito La tortilla va usted Miren Mata, ¿cuántas tortillas lleva Mata? Una de la mitad Ah, poquito No tiene mucha hambre Bien, lo que pasa es que mucho pica Pues sí, pero cuando tortillas le va a ir los picantes Eche de montones de tortillas, sí Se le va a los picantes y la absorbe la tortilla Y no queda tan... ¿Cuántas se comió, don Pei? Apenas Y ese es todo su pesca Sí Estaba salado, camarada Estaba salado Sí, es que te mata me andaba a tocar Dijen que la Jenny andaba adelante Desde que la Jenny se fue adelante Dijen que no agarraron nada Miren camarada Me pasó un espanto allá por las peñonas aquellas Tirando la atarraya Y dije yo, suerte me trajo esto Porque como dije cuando a uno le sale un espanto Es suerte Y me voy fijando que es la Jenny ¡Huela! Tanta mala suerte andaba entonces Me bajó la Jenny adelante Me ha aprendido Sí ¿Va a que no me quieras, Chuy? ¡Va! Pero no, como un bolito que le huele a marea Así dicen Bueno, entonces, don Chuy Solo falta hacer el contado final Java Hasta ahorita ya vinieron todos los competidores Solo estábamos esperando a Pei La 2 nos falta La Garza también Ah, no, pero la Garza la regó Porque empezó a pescar con Filga Y creo que ya se perdió la cuenta de él Así que vamos a ver cuánto tiene él por todo Pero él, el conteo No, al menos que lo lleve aparte él Si no, no se va a poder Porque pues iba Con Anzuelo ¿Quién la Garza? Ah, pues sí, la Filga que la ayudó Entonces la competición Dice el amigo de Chuy Que fue claramente solo que pescaran Con Varita y Anzuelo Así que vamos a regresar Para ver quién es el campeón De este concurso nacional e internacional De pesca en río con el suelo ¿Ah? No, campeón Campeón, hija ¿No sabían? Ah, ok ¿Se les entiende? Ajá, cabal ¿Ah? Allá viene Rubén Ah, pues ya dijo Viene Ah, o sea que regresó Rubén Ah, yo que iba a decir Nos vemos en el próximo video Pero no, mejor me siento aquí un ratito Ay, ese pico Es una mera punta de la piedra Me senté, mira ¿Te gusta la punta? No Mucho duele No 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 Aquí la Johanna por favor Vuelto No es de la Diana Era de la Johanna gracias Rubén ahí dice la gana que le va a pasar pagando la propina después en la casa bueno ya entonces regresamos con el conteo final qué rico tiene eso para los mocos más que no pica usted mire para más la cucita ve aprenda hija para más esta bicha que no le gusta el chile mire ve no este no el otro